La mañana de este jueves, el cantón de Grecia recibió la visita del embajador de Israel en nuestro país, Abraham Haddad, gracias a una gestión del diputado Michael Arce. El objetivo fue estrechar lazos diplomáticos y promover futuros focos de colaboración. Haddad resaltó el orden de la ciudad y el emprendedurismo del municipio. Además, habló de posibles colaboraciones en ejes como la capacitación universitaria y los temas de seguridad ciudadana. En general es ofrecer becas para estudios de profesionales en Israel. Tenemos hasta hoy día más de 4.500 becarios de Costa Rica que fueron a los cinco centros de capacitación que tenemos en Israel en las diferentes áreas. En ese sentido podemos seguir ofreciendo estas becas también para gente de Grecia. Hacemos también en los últimos dos años. Hicimos talleres y cursos en el tema de innovación y emprendimiento. Solamente la semana pasada llegó aquí un experto israelí en ciberseguridad, ciberseguridad, para participar en la gran conferencia de Expo Telecom. Y habló sobre la experiencia israelí en el establecer el ciberseguridad en Israel, que Israel es un país liderazgo en este sentido. Podemos hacer más a nivel de compartir conocimiento, compartir experiencia y yo pienso que es la mejor manera de cooperación entre Israel, Costa Rica y por supuesto la región aquí de Grecia. El alcalde de Grecia, Maynor Molina, destacó que estos acercamientos forman parte del programa de atracción de inversión y la formulación de una marca cantonal, previendo incluso que podría significar el asentamiento de empresas y universidades israelitas en territorio griego. Realmente no solo empresas, porque no una universidad poniéndose en Grecia para prepararnos la gente que va a trabajar en esos empleos que vamos a generar. Entonces realmente es parte de ese músculo. Estamos pensando en entrenamientos, que Israel nos pueda apoyar en colaboración de mandarnos profesores universitarios con experiencia en diferentes áreas, en emprendedurismo, por supuesto en temas de seguridad y demás. ¿Para qué? Para que nos entrene a nuestra gente y poder copiar los ejemplos de ciudades que han dado un golpe de timón a nivel mundial. Y por supuesto Israel ha sido una de ellas y estamos detrás de esas ciudades que han hecho cosas para cambiar a nivel de sus países. Y con las aspiraciones que tiene Grecia de convertirse en un cantón vibrante, atractivo para la inversión, donde la reactivación económica sea nuestro gran objetivo, donde podamos generar empleo y oportunidades para que nuestra gente no tenga que trasladarse hacia otros sitios del país a trabajar, sino que encuentre las fuentes de empleo bien remuneradas en este cantón. Siento que la guía, el acompañamiento, la asesoría de expertos israelitas en ese campo es muy valiosa y eso es lo que hoy estamos tratando de plantear. Por supuesto presentándole nuestro cantón con nuestras potencialidades al señor embajador y explorando las oportunidades de cooperación mutua entre ambos pueblos. La visita del embajador de Israel al cantón griego concluyó con una visita al Templo Metálico de la Parroquia y también a lugares como el Ingenio de Cope Victoria y el centro turístico Los Trapiches.